Stani y William hicieron un esfuerzo tremendo, los dos jugaron lesionados. Sabíamos que teníamos que ganar este partido, que era muy importante para el equipo. Tres finales jugamos, llevamos en 12 días seis partidos, ahora tenemos tres más. Y el equipo da todo, hoy fuimos un verdadero equipo en defensa. Creo que estoy orgulloso de ellos. No era un día fácil para mí, había que despedir a un compañero. Así que se lo dedico a Ferreira este partido. Ha sido un gran compañero, un gran profesional. El deporte es así. Estamos tratando de acompañar, obviamente, toda esta situación. Pero bueno, vamos a recuperar lo mejor de todo lo que tengamos para jugar ahora la salida. Ojalá podamos traer algún partido de visitantes, que nos vendría muy bien, para aumentar nuestro positivo. Pero bueno, defender la localía es lo que tenemos hasta el final de la temporada. Y si podemos traer algún punto más de afuera, muchísimo mejor. ¿Hay que sufrir tanto? Bueno, si hay que sufrir así para ganar los 19, 18 que quedan, más los previos, lo firmamos. Pasa que es un equipo duro, un equipo que no se rinde nunca, que no baja los brazos. Tuvimos que trabajar los 40 minutos y al final pudimos seguir manteniendo la localía, seguir sumando victorias, que es lo que necesitamos, y que el equipo siga sumando en aspectos que por ahí estábamos fallando. Era la entrega, era esa lucha de 40 minutos sin perder la concentración y sin perder la paciencia. Libertad no se quebró nunca, creo que los puso a prueba más de una vez. ¿Volvieron a ser el Olímpico y a salir adelante? Sí, sí. Estos últimos partidos estamos demostrando el Olímpico que queremos ser, con la identidad de juego, con lo que la gente gusta vernos jugar, luchar, pelear cada pelota, jugar los 40 minutos sin perder la cabeza, sin apresurarnos. Y creo que hoy lo conseguimos, hoy era un partido realmente muy importante, con un rival directo que está peleando con nosotros por la lucha de los play-offs. Y salir victoriosos nos deja con confianza para hacer ahora una salida de tres partidos, que también va a ser muy importante para sumar los partidos visitantes que necesitamos y que últimamente se nos fueron escapando.